El informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, la saga continúa. Las autoridades han calificado esta segunda parte como el pulpo de dos cabezas. Sin embargo, pudieran llamarse los reyes del sector eléctrico. Se trata de las compras multimillonarias a empresas de un hermano de la ex primera dama Cándida Montilla, Maxi Gerardo Montilla Sierra, que abarcaban Ede Sur, Ede Norte y Ede Este. A esta última institución la dirigía Luis de León, el esposo de Magalys Medina, la hermana del expresidente, acusada ahora en la operación Antipulpo. Es un tema que el informe indagaba desde que recibió información hace meses que un segundo hermano de la ex primera dama Alexander Montilla Sierra era beneficiado con compras en la UERES, Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Lo que dicen las autoridades con relación a esta madeja empresarial incluye supuestos pagos de lo que califican como una especie de doble contabilidad manejada con discrecionalidad para legadamente beneficiar a los que parecían ser los reyes del sector eléctrico. Las empresas distribuidoras de electricidad responsables de la distribución de energía en el país parecen haberse convertido en el blanco de Maxi Gerardo Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama. Por lo menos desde 2013, sus empresas han acaparado contratos con Ede Norte, Ede Sur y Ede Este. Solo en las dos primeras distribuidoras, casi 80 acuerdos ascienden a 6.300 millones de pesos entre 2013 y 2020. Según la información colgada en el portal de compras dominicanas, el portal transaccional de compras y contrataciones, contratos entregados a el informe que no aparecen en esos portales o que encontramos en las licitaciones publicadas por las propias sedes. Hemos encontrado a la fecha una cantidad considerable de irregularidades en lo relativo a los modelos de contratación. Para que tengamos una idea, en solo una de las distribuidoras hemos encontrado irregularidades en los procesos de contratación que al corte superaban los 18 mil millones de pesos. Solo en una. Andrés Astacio es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, encontramos que no se cumplían los procesos de contrataciones públicas. Por ejemplo, bienes que debían de ser, de acuerdo a la ley 340-06, adquiridos por procesos de licitación, eran adquiridos como compras directas o como supuestos proveedores únicos. Las adquisiciones de medidores, transformadores, materiales eléctricos, perreteros, cables y conductores, conectores, luminarias, herrajes, módulos para paneles, sellos y aros, y la rehabilitación de redes son algunos de los renglones en los que por lo menos dos empresas de Montilla Sierra ganaban jugosos contratos. Los más lucrativos, los equipos de medición con tecnología conocida como T-Wax. Solo en las 14 provincias que cubre de Norte, el 80% de sus medidores son de este tipo. Hasta diciembre del año pasado, EDESUR contaba con más de 427 mil, y EDESTE actualmente cuenta con 100 mil. De 10 empresas directamente vinculadas a Montilla Sierra, Transformadores Solomón Dominicana logró convertirse en distribuidor exclusivo de esta tecnología, que proviene de la empresa ACLARA, una multinacional de Estados Unidos con oficinas en otros seis países. Según un informe de justificación de suplidor único de EDESUR de diciembre de 2019, la distribuidora utiliza la tecnología desde 2006, y todas las subestaciones operadas por EDESUR están habilitadas para la telecomunicación T-Wax. Igualmente lo indica una carta de EDENorte de abril de este año para la aprobación del soporte anual, diciendo que es una de las plataformas principales que utiliza la gerencia de telemedidas para administrar los medidores remotamente. Solo por estos medidores y sus componentes, Transformadores Solomón logró 23 contratos por exclusividad, excepción o compra directa en EDESUR y EDENorte, con montos que ascienden a más de 2.500 millones de pesos. Para que tengamos una idea, y esto tal vez es una pequeña parte de este marasmo de cosas, encontramos una contratación como proveedor único para la remodelación de una planta física. O sea, para la administración anterior, por lo visto solamente había un albañil en República Dominicana, o había una empresa constructora. Pero más allá, hemos encontrado contrataciones como proveedor único para bienes y servicios de uso continuo de las empresas, como son los equipos de medición. Y cuando nos hemos acercado a los fabricantes, nos dicen que, bueno, sí, esas personas eran representantes nuestras, pero no eran proveedores únicos, porque en nuestros contratos, las empresas nos dicen, siempre nosotros mantenemos la posibilidad de vender directamente en cada uno de los países donde operamos. O sea, usted me está diciendo que sé que desde 2006 se usan esos equipos aquí de medición, porque tengo una carta de EDESUR que lo dice, que nosotros podíamos haberle estado comprando directamente a la empresa aclara en vez de a un representante único aquí en el país. Sí. O sea, podíamos comprar directamente a los fabricantes. No solamente es clara, también hay una empresa china de nombre Exyn, que también podíamos comprarle directamente. Podíamos hacer, y es lo que estamos tratando de hacer ahora, modelos de contratación más plurales, en los cuales podríamos tener mejores condiciones de precio y ahorrarnos intermediaciones que no necesariamente aportaban valor al proceso de adquisición en las empresas distribuidoras. No me queda claro, tenía o no exclusividad, porque en cada contrato que vimos con respecto a la compra de medidores, decía que había una carta de aclara diciendo que eran un representante exclusivo. Bueno, de hecho, las cartas decían que eran un representante, primero para las EDES, o sea, que era un mercado acotado, y segundo, que era lo primero que tiene que llamar la atención, cuando nosotros, al llegar a la administración de las empresas y tratando de buscar las mejores condiciones, vamos y preguntamos al proveedor, al fabricante, este es lo que nos dicen, no, pero señores, es que eran las EDES que no querían comprarnos a nosotros, pero nosotros sí podíamos venderle directamente a las EDES. ¿Ustedes también están mirando sobrevaluación de precios? Sí, de hecho, hemos identificado que en determinados momentos algunos contratistas que habían sido adjudicatarios de los procesos financiados por los organismos internacionales se quejaron porque los precios que les estaban imponiendo para la compra de ciertos equipos, medidores, transformadores, cables, eran muy altos con relación a lo que ellos tenían como experiencia dentro del mercado dominicano, lo que puede sugerirnos a nosotros que había sobrevaluación de precios en esos procesos. Pero aparte de la exclusividad de los medidores, logra otros 55 contratos, por un monto ascendente a más de 3.700 millones de pesos, que incluyen a otra empresa de su propiedad, llamada Electrocable Aluconza. Esto es solo contando con los acuerdos logrados con EDENORTE y EDESUR, con productos que las autoridades dicen venían de China, como muestran algunas guías de ruta de importaciones a cargo de Transformadores Solomón, por ende el apodo del gigante asiático. La mayoría de los productos eran chinos. Transformadores eran chinos, los cables eran chinos, etc. Todo ese conglomerado parecían vender de todo. Sí, vendían, tenían una especialidad supuestamente en los sistemas de medición, pero eran proveedores prácticamente de todos los bienes y servicios que necesitaban las empresas. Vendían crucetas, vendían cables, vendían todo. Y hemos encontrado también que tenían vinculaciones en la ejecución de proyectos. Empresas de este mismo conglomerado, a su vez, eran quienes ejecutaban los proyectos. Volvamos a lo de las auditorías. Me dice que en solo una de las sedes han encontrado irregularidades... Por más de 18 mil millones de pesos. 18 mil millones de pesos. ¿Me puede decir cuál EDES? Bueno, específicamente sí se lo puedo decir. En el caso de EDES, ahora mismo estamos profundizando las auditorías, profundizando la auditoría en EDES, estamos trabajando en el mismo ritmo en las auditorías de Sur y de Norte. Y hemos encontrado, lamentablemente, en las tres empresas, los mismos patrones de comportamiento. Y hemos encontrado también los mismos proveedores esta costumbre de hacer ingentes compras señalando a un proveedor único cuando podíamos tener una pluralidad de proveedores que nos permitían hacer los procesos competitivos que manda la ley. Los procesos de EDES, aunque subidos inicialmente al portal transaccional, carecen de la información pertinente que indique quiénes eran los participantes y cómo y qué empresas resultaron beneficiadas. Tampoco aparecen los contratos como es requerido. Sabemos más o menos cuántos contratos hay en EDES Norte y en EDES Sur. ¿Cuántos contratos estamos hablando de este grupo, solo de esas dos, o las empresas que están vinculadas? ¿Cuántos contratos? Lo lamentable es que en EDES este son pocos contratos. Físicos, no hay. Físicos. Son muy pocos contratos y muchas extensiones de ese contrato sin pasar por el proceso bajo el alejato de que era proveedor único. Las irregularidades, dice Astacio, abarcaron hasta la forma de pago. Por ejemplo, se abría un expediente, se abría un proceso, se pagaba el avance y se pagaban otras coubicaciones, pero ese proceso nunca se cerraba. El proceso quedaba abierto y en la contabilidad no había un cierre. Y además hemos encontrado algo que sí nos ha resultado muy preocupante y es que hemos encontrado dos formas de pago. En el caso específico de EDES y estamos analizándolo. En los otros casos hemos encontrado que se pagaban a los proveedores, había un canal de pago regular que era de esos proveedores con la emisión que tenían una orden de compra, que estaban cargados en el sistema de administración de la empresa, pero había una posibilidad de pago como canal financiero, que le llamaban canal financiero, que eran pagos directos que se hacían con una simple autorización de la gerencia de la empresa. Pero eso pasaba por contraloría, pasaba por algún estamento del Estado. Era un pago directo. O sea, no solamente encontramos contrataciones directas, sino que encontramos pagos directos. La empresa distribuidora de electricidad en este... Esta última distribuidora fue dirigida durante los últimos ocho años por Luis de León, esposo de Magalís Medina, hermana del expresidente Medina y encartada en el caso Operación Antipulpo. Estamos hablando de un cuñado del expresidente Medina y las empresas involucradas, en este caso, de las cuales hemos estado hablando, son precisamente de un hermano de la ex primera dama, o sea, la esposa del expresidente Medina. Todo indicaría que él también estaba involucrado en esta trama. Bueno, le puedo decir, como le repito, ya la persecución, lo que se vaya a hacer, es una facultad del Ministerio Público que es independiente y nosotros como administración debemos de ser respetuosos de eso. Pero es llamativo todas estas vinculaciones entre estas empresas y esta persona que administraba la sociedad. y es llamativo probablemente el desorden y la falta de supervisión. Usted me dice que solo con una firma o una orden del gerente de EDE este se le pagaba por otra vía, pero el gerente de EDE este o el administrador no es omnipotente. Ese pago tiene que pasar por alguna otra institución para que se dé. ¿De quiénes o qué instituciones se valían estas empresas y este administrador para poder lograr que le desembolsaran? Bueno, mire lo que pasa. Estos son en sociedades de comercio, cuyo órgano máximo de dirección es su consejo de administración. En la gestión pasada los consejos de administración se reunían cuatrimestralmente. Para que tengamos una idea de la diferencia, el consejo actual que es único, tenemos reuniones semanales, porque como usted puede ver a simple vista en esta oficina, el volumen de operaciones de estas empresas es muy intenso. Nosotros impactamos a todo el país y hay un volumen de negocios muy grande. Entonces nosotros tenemos una reunión semanal. En cuatro meses nosotros hemos tenido tantas reuniones como tuvo ese consejo desde este en cuatro años. Entonces, ¿qué hacía ese consejo? Bueno, delegaba directamente en ese administrador gerente general todo lo que él quisiera hacer. Hacía una delegación pura y simple. Y de hecho... Sí, pero una delegación pura y simple no quita que tiene que haber un contralor que pague. O sea, no es solo... No, porque el procedimiento del famoso canal financiero era un sistema de pago fuera de toda la política y procedimiento de pago. Entonces estaba prácticamente centralizado sobre los hombros de este administrador de EDES. Ese canal de pago lo tenía como una especie de caja chica de libre... Se ve que... Lo que hemos encontrado es que era una especie de caja chica de libre disposición. Lo cual es evidentemente una irregularidad contraria a la ley. ¿Pero el consejo también sería responsable? Evidentemente. Hay una responsabilidad porque los administradores tenemos una responsabilidad de supervisión de todo lo que está sucediendo dentro de nuestra empresa. ¿No había solamente una persona dentro del consejo que autorizaba o eran todos? ¿Cómo funcionaba? No, los consejos funcionan, son órganos deliberativos en sentido general y el órgano ejecutivo es el administrador. Entonces ellos lo que hacían era que sencillamente cedían, daban la delegación y, para que tengamos una idea, la fiscalización se hace a través de una figura que es el comisario de cuentas, que es designado por la asamblea de accionistas, y a través de la auditoría interna de la sociedad. Estas empresas ni tenían, ni los comisarios de cuentas eran funcionales, ni realizaban las asambleas correspondientes donde se debían de presentar los informes de resultados de la empresa, que es un mandato anual. Ni siquiera, en el caso específico de esa, se hacía la conciliación de cuentas. Uno de los problemas que hemos tenido, que yo he tenido desde el punto de vista operativo, y han tenido los gerentes generales de cada una de ellas que han entrado, es, ok, ¿cómo hacemos nuestras proyecciones de flujo? Nuestra proyección de flujo requería, o requiere siempre, que haya una consolidación, una conciliación del dinero que hay en la caja. En esa empresa no se ha realizado. ¿En esa? ¿Y en Edenorte y Edesur? En Edenorte y Edesur, sí por lo menos realizaban las conciliaciones bancarias, pero no realizaban ni las asambleas, ni se emitieron informes de comisarios de cuentas, ni hay estados financieros de ninguna de las tres empresas desde 2016 a la fecha. ¿Pero también ocurría lo mismo con los pagos, o no, a estas empresas de este conglomerado? Hasta ahora no hemos identificado ese canal específico, sí hemos identificado la misma conducta de preferencia. Y la misma, de hecho, hemos encontrado que algunas de esas cartas, supuestas cartas, los proveedores dicen, mira, yo he dado varias, pero esa en específico no la conozco. En las licitaciones o comparaciones de precios participaban numerosas empresas, dos de estas, Globaterra y Telesca Tecnología Eléctrica, tienen vínculos con las compañías de Montilla Sierra. Globaterra tiene como gerente a Nelson Tomás Valverde Curiel, quien aparece como gestor de cuatro de las empresas de Montilla Sierra, distribuidora de materiales eléctricos, Wattmax Lighting, importadora Eagle Rise y distribuidora eléctrica Henan Hinchui. En el caso de Telesca, esta formó parte de un consorcio con transformadores Solomón, que ganó un contrato en Edenorte por más de 46 millones de pesos y otro con electrocable Aluconza por 53 millones. Las empresas vinculadas a esas mencionadas son más. Hemos encontrado ya más casi 20 empresas vinculadas a este grupo. Usted me dice 20 empresas. Casi. Nosotros encontramos 11 que están directamente relacionadas. Sí, lo que pasa es que estos son madejas, son redes que se van creando. Uno encuentra que esta empresa es propietaria de esta persona, pero que una empresa a su vez es propiedad de otra empresa. Y cuando vamos y vemos quién controla la otra empresa que es propietaria, entonces vamos y encontramos a las empresas primarias. O sea, vamos encontrando toda una red que nos ha llamado poderosamente la atención, o sea, porque al final teníamos, se podría inferir que se hacían, los pocos procesos de licitación pública también eran con más de un participante que representaba el mismo interés. Para colmo de males, dice que las anomalías incluyen encontrar los almacenes vacíos. Cuando vamos, hicimos el levantamiento de qué hemos, qué se había comprado. Para poner un solo ejemplo, hemos, en una de las empresas, en el caso específico de este, bueno, en las tres empresas se compraron más medidores que clientes. En el periodo, y tomando en cuenta que un medidor es un equipo que debe tener una vida útil de 10 a 20 años, nos llamaba, nos llamó la atención. Pero más grave aún fue, no tengo los medidores en el almacén, pero cuando hago el primer corte comercial, ya la información dura comercial de mi facturación, encuentro que tengo a nivel nacional casi 300 mil personas a las cuales no le he colocado medidor. ¿Creen ustedes o sospechan ustedes o tienen alguna evidencia que la familiaridad con la primera familia del país, o sea, con la primera dama y con el expresidente Medina, influyó para que estas empresas consiguieran tantos contratos en todas las EDES, no solo en EDESTE, donde un miembro de esa familia dirigía esa institución? Estas empresas tenían un tratamiento muy especial. Y ese tratamiento especial solamente podría ser justificado, no por una eficiencia comercial propia, legítima. Sí, tenía que haber, al menos yo sospecho de que había, ese tratamiento especial tenía que ver con otras condiciones particulares, y tal vez una de ellas era esa, que había una familiaridad con las personas que ocultaban el poder en ese momento. En breve, casi mil millones de pesos en contratos para un segundo hermano de la ex primera dama, Alexander Montilla Sierra, pero esta vez en la UERES. Continúe con el informe, con Alicia Ortega. Tan rápido como viaja la luz, parecía moverse Alexander Montilla Sierra para hacer negocios con la unidad de electrificación rural y suburbana, UERES. Con tres empresas, el también hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla, logró unos 300 contratos en menos de dos años. Y aunque estos procesos de compras y contrataciones no figuran en la página de la UERES ni en el portal de compras y contrataciones, El informe siguió el rastro del dinero, encontrando los millonarios montos en los estados de cuentas de los suplidores de esa institución. Nosotros, como esta entidad quedó bajo la agita de la Comisión Liquidadora de la CDE, porque era una dependencia directa de la CDE, entiendo que no está en proceso de inicio su auditoría, pero no me llamaría la atención que eso sucediera, porque si sucedía en las tres grandes empresas, lógicamente iba a suceder en la pequeña unidad de electrificación rural. Es muy probable que haya sucedido. Y recordemos que se vendió, que para el Estado Dominicano había un monopolio. Desde diciembre de 2018 a julio de este año, Alexander les vendió desde un simple cable, cincel, grapas o escalera, hasta bombillos, lámparas, taladros, aires acondicionados, inversores, postes de luz, transformadores, con puertas e incluso tonel, papel, archivos, sillas, credenzas y estufas, entre otros productos. Acá también vendían de todo. Lo que pasa es que uno ve, lo que llama la atención siempre son las grandes ventas, los grandes insumos, los grandes volúmenes, los primeros que uno identifica. Pero sí, también en las tres distribuidoras, cuando logremos determinar todo el alcance de la red societaria que se había estructurado, probablemente vamos a encontrar que eran proveedores, desde transformadores de potencia hasta papel. Con la compañía que más cano fue con Faramont Constructora, dedicada a la construcción, diseño y supervisión de obras y venta de materiales de construcción y eléctricos. Hablamos de 110 contratos por un monto total de 367 millones. Con distribuidora Mesino, que vende y distribuye materiales y equipos eléctricos, equipos tecnológicos, material gastable y equipos de oficina, productos ferreteros, pintura y electrodoméstico, facturó otros 320 millones de pesos en 101 negociaciones con la UERES. 81 fueron los acuerdos que cerró con esa institución de la mano de la constructora FADEN, especializada en construcción, diseño y supervisión de obras civiles, obteniendo un monto superior a los 256 millones. Con la institución encargada de desarrollar proyectos de electrificación en las comunidades rurales y suburbanas, Alexander Montilla Sierra alcanzó transacciones por casi mil millones de pesos. Solo en los primeros siete meses de este año, obtuvo más de la mitad. O sea, dos cuñados del expresidente Danilo Medina, Alexander y Maxi Gerardo, fueron proveedores durante su gobierno, pese a que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones es clara. En su artículo 14, además de señalar los funcionarios que no pueden ofertar al Estado, encabezando la lista, el presidente establece la misma prohibición para los parientes de dichos servidores públicos, por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado. Estos señores eran afines al presidente y sí estaban dentro de la prohibición, a nuestro entender, estaban dentro de la prohibición de la Ley 340-06. Por eso le digo, las irregularidades encontradas cubren un espectro muy amplio de lo que no se debe de hacer dentro del marco de la Ley 340. ¿Usted está sorprendido de lo que ha encontrado cuando empezaron a indagar y estas auditorías? Estoy sorprendido y hasta indignado, al punto de que cuando uno analiza los volúmenes de los que estamos hablando, podrían superar tal vez el caso más grande de la historia de este país, que fue el caso Baníter. O sea, cuando las irregularidades encontradas podrían llegar a ese nivel. ¿Usted llegaría a calificar este grupo como el pulpo de las sedes? Bueno, el Ministerio Público fue el que puso el término el pulpo. Yo creo que esto es un poquito más grande, esto podría ser hasta un calamar gigante. Hicimos sendas de diligencias para obtener la versión de ambos hermanos. En el caso de Maxi, en su oficina de transformadores, Solomón, nos dijeron que él nos contactaría, algo que no ocurrió. Mientras que el abogado de Alexander nos comunicó que éste no estaba en disposición de ofrecer declaraciones públicas. Entre tanto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES dijo que tan pronto tuvieron los primeros resultados en las auditorías, se las presentaron al Ministerio Público, al PEPCA específicamente. Se espera que las auditorías finalicen en 60 días. Cuando regresemos, el desgarrador testimonio de Yokairi Amarante, rociada con ácido del diablo y ahora luchando por su recuperación desde su casa. Continúe con el informe con Alicia Ortega.